Hola, hola mis chicas y mis chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal que es tu canal. Les doy la más cordial bienvenidos a los que se están uniendo. Bueno mis chicas y mis chicos, este, hoy, el video de hoy, este, estoy cocinando un caldo de pescado y se los voy a pasar. Aquí mis chicas y mis chicos, todavía lo estoy cocinando. Bueno, este, escogí este tipo de pescado, que es a Viagre. Aquí está su, sus colitas del Viagre. Es proteína natural mis chicas y mis chicos. Y bueno, le puse celery, le puse zanahoria que es vitamina A. Bien buena para la vista mis chicas y mis chicos. Y ustedes saben que hago mucho ejercicio. Le puse papitas, que es potasio. Potasio para mi cuerpo. La zanahoria para la vista es antioxidante. Y el Viagre es proteína natural. Bueno mis chicas y mis chicos, pues, les enseño que esta es mi comida que voy a comer el día de hoy. Un caldo de pescado. Y aquí ya lo tengo listo para servir mis chicas y mis chicos. Aquí tengo el platito, donde lo voy a servir. Y el propósito del video mis chicas y mis chicos. Ah bueno, también le puse orégano. Porque me anda doliendo un poquito mi gargantita. Le puse orégano. Le puse su sal. Y le puse como unos pedacitos de chile rojo. Nada más para que de el sabor mis chicas y mis chicos. Bueno, recuerden que cada video tiene un propósito. Y el propósito del video del día de hoy. Es como te prepares un caldito de pescado bien rico. Miren mis chicas y mis chicos. Aquí tengo ya el limón. El limón amarillo. Como les dije en el video anterior. Es para nivelar el pH. Y le voy a poner limón. Ok. Ahí está el limón ya bien listo. Aquí tengo una cuchara. Este es el propósito del video de hoy mis chicas y mis chicos. Y más si se encuentran en el área de hacer ejercicio. O si estás llevando un reto de una área alimenticia. O lo que estés trabajando. Este es un caldito bien saludable. Que es el Viagre. Proteína natural. Antioxidantes. La zanahoria. La papa para el potasio. Y el celery. Que es antiinflamatorio. Para que tengas tu pancita bien planita. Bueno mis chicas y mis chicos. Los amo. Este es el video del día de hoy. Y recuerda. Recuerda. Siempre comer lo más saludable que puedes. Que podemos. Me incluyo yo. Bueno mis chicas y mis chicos. Ustedes saben que en todos mis videos. Siempre ando poniendo algo extra. Y me encantó esta tablita. Que dice. Bless the food before us. Ok mis chicas y mis chicos. Con Dios. Siempre todo es posible. Mis chicas y mis chicos. Y este es el video. Del día de hoy. Esto es lo que yo voy a comer. El día de hoy. Los que están trabajando. Las que están trabajando. Aquí tienen una idea más. De lo que pueden llegar a cocinar. A casita. Para tus hijos. Para tu esposo. Para tu esposa. O para ti misma. Para ti mismo. Bueno mis chicos. Los amo. Y los veo. En el próximo. Video. 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 Video.